Soledad por desconexión con uno mismo. Esta es la peor de las soledades, porque a veces uno puede no estar con otra persona, pero sí ser una muy buena compañía de uno mismo. Y esa conexión con uno es, de alguna manera, la conexión con el todo. Pero, bueno, esta sociedad, de alguna manera, nos hace vivir distraídos. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos tan tironeados, tan absorbidos por todo lo que nos llama la atención. Aquí las redes juegan un papel fundamental. Yo soy una gran defensora de la tecnología, creo que sirven muchísimo, pero tienen un riesgo. No voy a decir no la tecnología, no, la tecnología es un instrumento fabuloso. Las redes también, pero cuidado. Cuando uno está con el celular todo el tiempo sonando, que no está silenciado, cada vez que llama o que hay un ruidito, se dispara la dopamina, que es esa hormona del entusiasmo, esa hormona de, wow, qué novedad puede haber. Entonces, dejamos lo que estamos haciendo para ir a ver quién nos mensajió, qué cosa. Entonces, esto es una manera de distraer. Otra es cuando estamos aburridos, cuando estamos con un vacío, o porque tenemos poquito tiempo, por una gran actividad, entonces, cada vez que tenemos 10 minutos, ¿qué hacemos? Vamos al celular y nos enganchamos con redes. Hay una particularmente, TikTok, que es absolutamente absorbente, pero todas lo son. Entonces, vamos a las redes y después decimos no tenemos tiempo. Y si uno ve la cantidad de tiempo que pasó absorbido en esto, es muchísima. Entonces, además de lo que de por sí nos toma el celular, lo que solo, con sus ruiditos y con sus anuncios, lo que nosotros buscamos cuando estamos aburridos por cinco minutos y terminamos enganchados una hora. Las noticias, la televisión y las series. De alguna manera, todo esto es una desconexión con uno. Y esto, ¿de qué habla? Una sensación de vacío. Cuando no hacemos nada, sentimos un gran vacío. Y entonces, o nos ponemos en actividad y hacemos una actividad tras otra, a esto se lo llama huida hacia adelante, para no estar sin hacer nada. Pero en ese no hacer nada, en ese teóricamente vacío, uno entra en contacto con lo que siente, uno se deja penetrar por la vida, por lo que contempla, por los otros, observa, escucha. Ese contacto es el que no tenemos. ¿Por qué? O porque estamos sumidos en una actividad infernal, o porque estamos atrapados por las redes, o porque vamos nosotros a eso, o porque decimos, bueno, a ver, estoy aburrido, pongo una serie y me quedo enganchada, porque para eso están también, para liberar esa dopamina, que hace que uno comenzó con una serie y se enganchó y se pasó hasta la madrugada para terminarla. Todo eso, dispositivos para atraparnos, hace que vivamos aislados, no solamente de los otros, fundamentalmente de nosotros mismos. ¿Qué cosas nos conectan con nosotros? Un hacer no infernal. Hay actividades que sí nos conectan. Leer, y ustedes van a decir, ¿qué diferencia hay entre leer y mirar televisión? Cuando uno mira televisión, la propuesta viene de afuera. Hay una rapidez que si bien sentimos cosas, estamos sintiendo sin poder elegir y sin poder asociar. Cuando uno lee, pongamos una novela, tiene, está trabajando los sentidos internos, es decir, visual interno, auditivo, olfativo, nos ponemos, nos contactan con recuerdos, reflexionamos, tomamos tiempo. Es unida y vuelta. Borges decía, el que lee no tiene una vida, tiene muchas vidas. Pero el que mira una serie no tiene muchas vidas. Está atrapado, distraído. Hay una diferencia enorme porque no nos da tiempo. Quedamos hipnotizados en esta propuesta que nos hacen de afuera. En una novela, no. Hay unida y vuelta. Esto, lo digo, es cierto, soy una fanática lectora, pero quiero hacer la diferencia porque algunos me han dicho, pero es lo mismo. Igual, no es que proponga un tiempo para leer, un tiempo para escuchar música, un tiempo para hacer jardinería, cuidar plantas, un tiempo para mirar el cielo, conectarse con la naturaleza, un tiempo para reflexionar. Hay actividades no mecánicas que sí nos conectan con nosotros. Cuando hablo de la jardinería, por ejemplo, el poder ver cómo creció una planta, qué cosas están pasando, esos detalles que hacen cortar el pasto, lo que fuera, es una conexión con uno y con el todo. Entonces, no se trata únicamente de meditar, se trata de propiciar aquellas actividades que nos permiten estar en soledad, reflexionar, ir a nuestros recuerdos, rearmarlos. Bueno, todo esto, hacer actividades creativas, pueden ser dibujar, pintar, pero no todo el mundo puede hacer esto. Sin embargo, si la mayoría le gusta la música, voy a diferenciar, puede ver videos, videos en YouTube, como este que estoy haciendo, pero uno elige, no es lo mismo estar y elegir de qué me quiero enterar y profundizo, porque hay un tema, ya sea de psicología, de lo que fuera, de las estrellas de astronomía o de lo que fuera, que ver noticias. Las noticias son la novedad, es algo que pasa inmediatamente, es otra de las cosas que nos distraen de nosotros mismos. En cambio, cuando uno, así como uno elige un libro, si uno elige una propuesta y va a YouTube, por ejemplo, y dice, quiero investigar sobre historia, sobre filosofía, sobre psicología, sobre lo que quiero, soy yo el que pongo, esto me hace reflexionar, buscar, hay un ida y vuelta, hay una transformación, esto es lo diferente a cuando estoy hipnotizada por la propuesta. La propuesta llega, me inunda y me atrapa mi tiempo. Por eso quiero diferenciar absolutamente de ir uno hacia, voy a investigar historia, de lo que fuera, busco, busco videos de YouTube, después anoto, googleo si necesito, estoy con el dispositivo, pero de una manera diferente, estoy porque a mí me interesa, yo lo manejo. Entonces, quería como diferenciar puntualmente esto, no estamos diciendo no a los dispositivos, sí al uso, sí a cómo, si somos nosotros los que vamos, buscamos y damos tiempo o quedamos hipnotizados. Y las otras actividades, porque no vivimos solamente con la cabeza, con el pensamiento, no nos confundamos, vivimos con todo el cuerpo. Entonces, hacer gimnasia es la primera actividad, caminar, estar en contacto con la naturaleza, es lo primero que nos pone en contacto con nosotros mismos. Sí, y no me refiero a hacer fierros, me refiero a hacer una actividad física. ¿Por qué? Porque estamos con la actividad y estamos moviendo nuestro cuerpo y sintiendo nuestro cuerpo. Y después, todas las actividades que les dije que tenían relación, puede ser bailar, puede ser tocar música, puede ser dibujar, pero donde nos pongamos en movimiento. sentimiento. Entonces, salir del hipnotismo y recuperar todo el cuerpo y la vida manejarnos nosotros. Si les gustó el video, compártanlo, pongan el like, suscríbanse para recibir todos los videos que yo estoy haciendo. un beso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!